Hugo le gusta mucho tipos de música. Hugo escuche la música en su dormitorio. La música de Mighty Ducks era su favorita música de Disney. En 2003, Hugo miraba la película de Mighty Ducks y gustaba la música. Cuando Hugo era niño, él gustaba la música de Aaron Carter, Cool Tracks y Backstreet Boys. Hugo recibió un iPad Nano cuando él tiene 6 años. Ahora, Hugo tiene un iPad Touch. Hugo recibió un iPad Touch por su cumpleaños. Ahora, Hugo toca la trompeta porque le gusta el tono del instrumento. Hugo tiene un trombón, un acordeón, una guitarra acústica, y un piano a su casa. ¡Gracias! 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 Hugo le gusta la música de B.O.B. porque es el músico para bailar. Hugo piensa que la música de rock es fuerte y fastidioso. Hugo. Hugo ha escuchado a Shakira y Juanes, pero no le gusta el ritmo de las canciones. Hugo no ha asistido un concierto. 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 Hugo es un tipo de música de country. Hugo no va a escuchar el disco, porque no le gusta la música de country. Hugo escuchará la música popular. Hugo empezará a escuchar más tipos de música incluso country y punk. Gracias por escuchar